Viajando por Nicaragua esta vez llegamos al municipio de Tumaladalia, lo cual es un municipio que pertenece al departamento de Matagalpa. Está ubicado a 175 kilómetros de Maragua y a tan solo 45 kilómetros de la cabecera departamental. Así que te hago la cordial invitación a que te quedes hasta el final de este video para que juntos conozcamos este maravilloso municipio. El Tumaladalia es un bello municipio que te espera, característico por su belleza natural y hermosas manifestaciones culturales, en donde sus pobladores son gente sencilla, trabajadora y hospitalaria que te recibirán con una sonrisa y te harán sentir como en casa. Este municipio toma su nombre de sus dos pueblos principales, el Tumaladalia. En la zona predomina el terreno accidentado y montañoso con recursos de bosques de pinos y bosques nubosos por las elevaciones de las cordilleras Dariense e Isabelia. Este municipio limita al norte con Ginotega, El Cua y San José de Bocay, al sur con Matiguaz y San Ramón, al este con Rancho Grande y al oeste con el municipio de Matagalpa. La actividad económica fundamental del municipio es la agricultura, siendo el principal rubro la producción de café de exportación. El municipio del Tumaladalia posee una extensión territorial de 652 kilómetros cuadrados, con una altitud de 720 metros sobre el nivel del mar. El casco urbano está dividido en tres barrios, mientras que la zona rural tiene 26 comarcas, entre ellas Peñas Blancas, Bijao Arriba, Bulbul Arriba, Bulbul Abajo, Guasaca Arriba, Guasaca Abajo, El Pavón, El Castillo, La Tronca, Yale, El Granadillo, El Coyolar, El Tigre, Piedra Luna, Aguas Amarillas, Quililito, Quililón, El Guapotal, Yayule, Yacica Norte y cuatro esquinas, Guasaca Central y Guasaca Sureste. Sus atractivos principales son Hotel Laguna San Martín, Río Tuma, Cascada La Luna y las fincas cafetaleras agroecológicas. La fiesta patronal establece su tradición en la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, cuyas celebraciones se realizan entre el 10 y el 12 de febrero. La mañana del 11, una caravana de carrozas con decoraciones alusivas a la Virgen María recorre la comunidad El Granadillo y los barrios de La Dalia. Posteriormente se oficia una misa solemne. Al día siguiente se clausuran las fiestas con misa solemne y procesión por las principales calles de La Dalia. En el poblado de El Tuma se celebran las festividades en honor a San José Obrero, en la parroquia del mismo nombre. El 1 de mayo se realiza una misa solemne, la cual es celebrada por el Obispo de Matagalpa. También se disfrutan Caminata al Divino Niño, peregrinación del Señor de Esquipulas de La Dalia a la comunidad La Tronca. Y en septiembre se celebra el Día de la Biblia. El Tuma la Dalia El Tuma la Dalia es uno de los 13 municipios que conforman el Departamento de Matagalpa. Fue creado por la Asamblea Nacional el 17 de agosto de 1989. La circunscripción municipal abarca territorios que antes pertenecieron a los municipios vecinos de San Ramón, Matihuás y Matagalpa. El territorio del Tuma la Dalia fue poblado antiguamente por pueblos aborígenes, de los cuales dan fe los vestigios y sitios arqueológicos descubiertos recientemente en varias comunidades. No se puede datar con exactitud la fecha en que fue poblado, sin embargo los estudios arqueológicos actuales nos dan una idea acerca del periodo en que vivieron los pueblos originarios de estas tierras, sus etnias, sus costumbres y sus lenguas de las que sobreviven algunas toponimias, como Calcale, Cucama, Yale, Bulbule, Huasaca, Tapazle, Cucalán, Kilile y Tuma, todas pertenecientes a la casi extinta lengua Matagalpa. Se ha encontrado cerámica y restos arqueológicos con influencias diversas que datan de acuerdo a su tipología y característica a tiempos precolombinos. Por ahora es difícil precisar cuáles fueron las poblaciones aborígenes que habitaron el territorio en esa época, pero gracias a los estudios hasta ahora realizados se afirma que su transformación cultural y lingüística se produjo por su contacto con europeos y mestizos, que al igual que el resto de la región central de Nicaragua provocó que los pueblos no desaparecieran, sino que solamente se transformaran sus costumbres, su cosmología, su lengua y tradiciones, a raíz del contexto con europeos que invadieron este paraíso para plantar el café que más tarde se convirtió en la base de la economía del Tumaladalia. Se dice que las primeras familias europeas en llegar a este territorio fueron los Hélster, de origen alemán, en la segunda mitad del siglo XIX, y los Bol a principios del siglo XX, también de origen alemán. Sus anécdotas sobre su contacto con poblaciones aborígenes se han pasado de generación en generación como testimonio oral de épocas remotas y de características territoriales y culturales totalmente diferentes a las actuales. A principios del siglo XX llegaron a lo que es hoy la Dalia, cabecera municipal, las familias Hernández y Martínez, las primeras familias mestizas en llegar a estos lugares paradisíacos y establecerse en ellos. A partir de esas épocas se dieron oleadas de mestizos y europeos, empujados por el auge del café y la facilidad de obtener tierras altas para la caficultura sin ningún costo económico por tratarse de tierras consideradas nacionales, invisibilizando la tenencia comunal de la tierra de nuestro antepasado, sus costumbres, normas y su relación armonice con la tierra. De esta manera se establecieron las primeras haciendas cafetaleras, entre las cuales figura la de la hacienda Haslan en la zona de Huasaca, la cual heredó su nombre a la cabecera municipal, la Dalia. Los aborígenes pasaron a formar parte de las haciendas y significaron para los comensales hacendados mano de obra barata y muy productiva por su vigor. Esta interacción transformó rápidamente la cultura local, puesto que los aborígenes abandonaron sus lenguas originales para comunicarse con sus patrones en castellano y adoptaron las costumbres de estos y en casos extremos hasta sus apellidos, razón por la cual algunos apellidos son muy comunes en la zona, tales como los Hernández, Martínez, Arauz, López, Pineda, Gutiérrez, entre otros. Entre los elementos más importantes que llevaron a la rápida colonización del territorio que es hoy el Tumal a la Dalia, destacan los siguientes. El territorio es atravesado por una antigua ruta que comunica el Pacífico con el Atlántico nicaragüense. En tiempos antiguos, transitadas por aborígenes a pie que efectuaban trueques de producto entre ambas regiones, más tarde por mulas arridas por muleros durante varios días de tramo en tramo. La caficultura se complementó con otras actividades agrícolas y pecuarias, haciendo del actual territorio del Tumal a la Dalia una zona próspera y atractiva. Lo que aceleró el crecimiento demográfico producto de inmigraciones en búsqueda de oportunidades de prosperidad o establecimiento. El Tumal a la Dalia ha sido a lo largo de su historia reciente un puerto terrestre desde donde se abastecen comunidades y municipios vecinos. Su dinámica actividad económica y la buena gestión de su gobierno municipal han convertido a este municipio en un referente nacional del crecimiento y desarrollo económico y social, ubicándolo como el segundo municipio en importancia después de Matagalpa, la cabecera departamental. La prosperidad que ha alcanzado y el potencial que posee se puede ver en sus instalaciones turísticas, el comercio, su sistema productivo, la infraestructura vial y su cobertura hacia casi todo el total de sus comunidades. Además de la infraestructura y oferta turística, en la actualidad el municipio cuenta con una impresionante variedad de potenciales turísticos diversos que van desde encantador paisaje de Nebliselva que existe en la Reserva Protegida Macizo de Peñas Blancas, una de las máximas alturas del país y testimonio vivo del nacimiento de Centroamérica, con una inigualable biodiversidad. Da cuentas de la última era glacial de nuestro planeta, fincas con potencial agroturístico, ríos, lagunas, cañones impresionantes, sitios arqueológicos, aguas termales, parques acuáticos, hoteles para todos los gustos y comodidades y gastronomía tradicional. A todo esto se puede acceder fácilmente gracias a las vías de comunicación que existen y a la seguridad. Se puede disfrutar de todas esas bellezas libremente y sin costos exorbitantes. El Tumal Adalia es un tesoro natural y cultural que se puede descubrir y disfrutar acompañado de la calidez y encanto de su gente, como en un balcón impresionante en las alturas del norte nicaragüense. El desarrollo actual tiene su punto de partida en el siglo XIX, cuando los incipientes asentamientos de El Tuma y Carretera acogieron a familias emigrantes que llegaron con la intención de incursionar en el cultivo del café. Posteriormente se fue formando la población de la Adalia, con el encadenamiento de las casas que se ubicaron sobre terrenos de la familia Hernández, en el cruce de camino entre Huasaca y la Hacienda La Adalia. La organización administrativa del 17 de agosto de 1989, considerando la relación geográfica y los vínculos socioeconómicos, oficializó como municipio El Tumal Adalia y designó como cabecera municipal al poblado de la Adalia. En la artesanía de este municipio se destacan los canastos de Carrizo, en los talleres donde con gusto te explicarán el proceso de producción de estos hermosos canastos. Puedes aprender también la elaboración de una de estas fabulosas piezas guiadas por artesanos del taller, que están ubicadas en la comunidad de Malacal, La Castilla. Entre los oficios de este municipio se encuentran los cortadores de café, las parteras y las leyendas locales, como la Cueva del Duende, la Llorona y el Sisimique. Hablando de gastronomía, en el Tumal Adalia los platillos sobresalientes en su mayoría se preparan con maíz, como el tamal pisque, el tamal dulce, la guirila, la sopa de queso, además del lomo relleno y la gallina rellena. Las bebidas tradicionales del municipio son la kususa, el pozor con sal o con dulce según el gusto, y la deliciosa chicha bruja de la comunidad de Huasaca. El municipio del Tumal Adalia se destaca por su naturaleza, en especial por su hidrografía. El día de hoy me encuentro visitando el río Huasaca, en donde me voy a dar un chapuzón, así que usted continúe con este video. Entre los sitios naturales de importancia en el municipio está el macizo de Peñas Blancas, compartido por los municipios del Tumal Adalia y Rancho Grande en Matagalpa, y el Cua y San José de Bocay en Ginoteca. El sitio es idóneo para compartir con la naturaleza caminatas cortas y sencillas, en donde se puede apreciar el paisaje del macizo y del bosque circundante. El paisaje rural y las actividades agrícolas. También se puede realizar caminatas largas y de aventura, donde conocerás más de la exuberante flora y fauna, como también de las muchas fuentes de agua. Puedes ponerte en contacto con tours o operadoras locales o nacionales que ofrecen tours hacia la reserva, o bien organizar tu propio viaje, preferiblemente en un vehículo 4x4. Los macizos se ubican en el kilómetro 195 del camino a El Cua, dirigiéndose hacia la comunidad de Peñas Blancas. En las inmediaciones del macizo se encuentra el Centro de Entendimiento con la Naturaleza, donde se promueve el estudio del bosque, la regeneración natural, las asociaciones vegetales y la recuperación de las áreas degradadas. Es un centro de investigación y capacitación donde se prestan servicios de guías turísticos para hacer recorridos en la zona. Cuenta con cabañas para que puedas alojarte servicios de alimentos y bebidas, un lugar ideal para visitar y salir del bullicio de la ciudad. Y a pocos minutos de la Dalia se encuentra Cascada a la Luna, así que usted siga en continuación de este video. Este maravilloso lugar te ofrece una gran variedad de servicios, entre ellos canopy, senderismo, rappel, kayak, botepedal, además de disfrutar de un rico chapuzón en la represa o en la parte de abajo de la cascada. Además, este lugar cuenta con un restaurante que te ofrece una gran variedad de platillos y bebidas. Así que si deseas pasar un excelente día con familia o entre amigos, te invitamos a visitar Cascada a la Luna, lo cual es una impresionante caída de aguas de 60 metros de altura. Otro maravilloso lugar que tienes que visitar es La Sombra Ecolodge, es una reserva silvestre privada que combina la área de confort con el ambiente de montaña. Tiene un área de 220 manzanas, donde el 77% del área está cultivada con café de sombra natural. El restante es bosque frondoso característico del trópico húmedo. Te puedes hospedar en el hotel de montaña y compartir con los pobladores. Para llegar a este lugar debes de pasar por el centro del pueblo de La Dalia, rumbo a la carretera hacia Guaslala. Llegando a la rotulación de la sienda estrella, doblas a la izquierda hasta llegar a este sitio. También puedes visitar Hotel Escuela Laguna San Martín, el cual es un sitio recreativo con un parque acuático y en las inmediaciones se encuentra un bosque importante para la conservación de especies. Cuenta con servicios de alojamiento, restaurante, piscinas, parque acuático, cabalgatas, senderismo, circuito de cuadraciclos, salto al vacío, canopy y áreas de juego recreativo de mesas. En la arquitectura del Tumal a La Dalia podemos mencionar la iglesia parroquial Nuestra Señora de Lourdes, lo cual es una estructura de ladrillo y concreto, con una sola puerta de doble hojas, en un arco de 3 metros de altura y dos puertas laterales, torre campanario separado y situado en la parte derecha. También se encuentra la Plaza Parque de La Dalia. Monumento a Bernardino Díaz Ochoa. En la comunidad de Yales se eleva la escultura a este importante dirigente y protector de los derechos humanos de los campesinos. Por sus destacados méritos se creó la Orden que lleva su nombre, por ley promulgada en diciembre de 1987. También se encuentra la Biblioteca Municipal, un lugar donde encontrarás interesantes documentos que guardan la historia de este pueblo. El Mercado Municipal y el Polideportivo son dos espacios muy concurridos por los habitantes del Tumal a La Dalia. En el primero encontrarás diferentes productos y servicios y en el último relajante practicando tu deporte favorito. Y así llegamos al final de este maravilloso recorrido. No te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir. Y nos vemos en el próximo recorrido turístico.